Después de estar este fin de semana en Cataluña, el sábado en el Palau, íbamos otra vez hasta Badalona para disfrutar. Este Badalona remarece el partido de la jornada junto al partido anterior que hicimos. Ya hemos estado varias veces en Badalona, hemos visto que este pabellón también se hizo especialmente para los Juegos Olímpicos al Bergo. Aquí vemos las cámaras, los diferentes planos que ven los árbitros cuando hay un instant replay o pide el challenge uno de los árbitros. Nosotros colocando minuciosamente cualquier estadística que tengamos que poner, indicándola también en la web para coger información de ahí. Todo el cable de la zona técnica, como veis, ahí es donde se ponen las partes de la CB, donde vemos el quinteto inicial para poner el grafismo de los 5 jugadores al inicio del partido. Y al final el Real Madrid conseguía la victoria en el partido de hoy. Recogemos el cable para las estadísticas y cerramos el chinguito hasta unas semanas.